Y aquí en los Cayos de la Florida, a falta de palomas... ¿Sabías que existe una micronación que se independizó de los Estados Unidos en el 82 y es conocida como la República de la Concha? Si estás buscando un destino de naturaleza y fiesta, con una cultura única y clima tropical, tienes que visitar su magnífico territorio, los Cayos de la Florida. Hoy te los mostraremos y veremos también una de las carreteras más impresionantes del mundo, una ciudad de madera que nunca duerme y un parque natural perdido en el océano. Bienvenidos a un vídeo más del Blog de una Mochila. Los Cayos de la Florida son un conjunto de unas 1.700 islas que se extienden como un arco desde Miami hasta Key West o Cayo. Estas islas son precisamente eso, Cayos. Formados sobre la superficie de un arrecife de coral, tienen muy poca altura y su entorno natural son manglares, playas tropicales y una gran vida marina. Ahora estamos en Cayo Largo, que es el primero de los Cayos. Nada más salir de Miami nos esperan 126 kilómetros de islas o de camino con islas entre medio, unidas por hasta 40 puentes. Cada Cayo es único y tiene su personalidad. Eso sí, en casi todos podrás disfrutar de un gran ambiente, buceo, vela y una comida espectacular. Y aquí en los Cayos de la Florida, a falta de palomas. La primera vez que alguien acometió la loca tarea de unir los Cayos de la Florida fue Henry Flagler. Este magnate construyó un ferrocarril entre las islas para impulsar el turismo en el estado. En 1912 la línea empezaría a funcionar, pero sufrió grandes daños tras el huracán de 1935. Tres años más tarde, sobre los cimientos de la vía, el gobierno de Roosevelt construyó la Ruta 1 o la Overseas Highway como parte del programa de recuperación económica durante la Grande Resión. El resultado fue una de las carreteras más pintorescas y espectaculares del mundo, con impresionantes puentes y vistas de una costa que parece infinita. Y además, un gran sitio para pescar. El final de la carretera es la preciosa Cayo Hueso. Desde que entramos en ella nos dejamos la sonrisa puesta. Los colores del Caribe se mezclan en esta pequeña ciudad con la música norteamericana, los aromas de la cocina criolla y mucho ron. En este verano perpetuo, la única preocupación es disfrutar del presente. La arquitectura de Cayo Hueso tiene un estilo colonial muy interesante. Las casas y edificios están construidos principalmente en madera y pintados de colores. Y los árboles y las plantas tropicales asoman por todas partes. En su tiempo, Cayo Hueso fue uno de los lugares más ricos de Florida. Hasta finales del siglo XIX se destacaba por todo su comercio entre La Habana y Nueva Orleans. Y como podéis ver, guarda un parecido con esa ciudad de Luisiana. El centro de Cayo Hueso es increíble. Toda esta atmósfera y belleza atrae a esta pequeña ciudad de 25.000 habitantes a unos 3 millones de turistas al año, los cuales suelen repetir. Precisamente fueron los ingresos por el turismo lo que llevó a la peculiar independencia de este territorio. En 1982, el gobierno federal puso un puesto de control de aduanas en la Ruta 1, lo que causó que turistas y residentes sufrieran enormes atascos día tras día. En respuesta, el alcalde de Cayo Hueso, Denis Wardlow, declaró la independencia de la isla y fundó la Conch Republic. La acción fue una pantomima, pero la broma cuajó y la República de la Concha se convirtió en un mito. La gente comenzó a celebrar su nueva independencia con desfiles y festivales, e incluso se creó una guardia nacional y se amplió el territorio a todos los cayos. Hoy en día, la República de la Concha es un símbolo del espíritu rebelde de la gente de estas tierras. Y por cierto, también se ha convertido en una buena fuente de ingresos turísticos. En la tarde de nuestro primer día en Cayo Hueso, hicimos una de las excursiones más populares, la Sunset Sail. Estos paseos suelen durar alrededor de dos horas y se realizan en catamaranes o veleros para ver el atardecer desde el Golfo de México. Muchos incluyen barra libre y música en vivo, y son una manera muy divertida de disfrutar de Cayo Hueso desde otra perspectiva. Al día siguiente nos preparamos para vivir una experiencia alucinante, la visita a Dry Tortugas. El parque se encuentra a 113 kilómetros del final de los cayos, en medio del Golfo de México, así que el acceso no es sencillo. Hidroavión, tu propio barco o una de las excursiones de un día que se organizan desde el puerto de Cayo Hueso. Y voy a aprovechar el trayecto para enseñaros un poquito el barco en el que estamos. Creo que puede ser interesante para muchos, porque desde luego es parte de la experiencia. Y es que realmente nos pasamos 5 horas en el barco, entre la ida y la vuelta, y luego 4 horas y media en el parque. Así que estamos más tiempo aquí. Pero no pasa nada porque es muy cómodo. Como veis, la gente está aquí súper de relax. La tripulación es muy, muy maja. Y aquí tenéis de todo. Tenemos el desayuno, tenemos la comida. El desayuno te lo dan en una bolsa, frutas, yogur, toda esta gente súper maja te lo da aquí. Por supuesto, tenemos merchandising como en todos los parques nacionales. Y además no solamente te dan de comer, sino que tienes a tu disposición muchas excursiones una vez en el barco. La comida nos la darán más o menos a las 11 o a la 1, pero a las 11 ya tenemos excursiones ahí. Y aquí estamos llegando. Compuesto por 7 islas coralinas y aguas de cristal, este parque nacional es un tesoro perdido en el extremo occidental de los callos de Florida. Es un paraíso lleno de tortugas marinas, tiburones, rayas y delfines. Uno de los principales atractivos del parque es la Fortaleza Jefferson, una impresionante fortificación del siglo XIX que está en el callo principal. Una de mis favoritos de este parque nacional es el fort que está alrededor de nosotros ahora. Y espero que no esta sea suele ser tu mayor tamaño fort. Esta es una gran fortificación. Esta es la tercera de la tercera de la tercera de las fortaciones de los Estados Unidos en los 1800. No solo es esta tercera de la 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 tercera de los Estados Unidos, la verdad es que si no se pasea por aquí debajo, por estos pasillos, se rodea toda la estructura. Es muy complicado entender las dimensiones de todo esto. Echad un ojo, ¿vale? Enfrente a todo el recinto. Es espectacular. El guía nos ha dicho además que aquí, ¿vale? Iba un cañón pero se podían almacenar más y que teóricamente el fuerte era capaz de apuntar 125 cañones a un solo objetivo en cualquier dirección. Además el tiempo de recarga era de un minuto, así que la fortaleza de esta era inexpugnable. Este conjunto de islas no cuenta con agua dulce, aunque ha sido refugio náutico durante siglos. Los callos proporcionaban un recurso alimenticio vital para los marinos de la época, las tortugas, y de ahí su nombre, Dry Tortugas. Además, tiene un recurso todavía más importante. Cuando llegas hasta aquí, lo normal es que te hagas la pregunta, ¿por qué alguien mandaría construir una mole de 60.000 metros cuadrados en medio de la nada? La razón es que es el único puerto de aguas profundas de la zona, así que el fuerte sirvió para proteger las riquísimas rutas comerciales de estas aguas ante ataques de piratas y corsarios. Desde arriba del fuerte, las vistas son impresionantes. Mirad qué playita tenemos aquí. Aquí está nuestro barco, el Yankee Freedom. Y mirad qué caña, ese es el acceso. Mirad el farito que tenemos aquí. Y desde aquí podemos ver bien, bien el fuerte. Aquí te dan ahí el material para hacer snorkel y todo lo demás, y nos han dicho que hay unas ruinas por ahí, que obviamente son el sitio idóneo, porque ahí están todas las algas, el coral, toda la vida. Se junta siempre en las ruinas. Vamos a ver qué tal está el agua. Bueno, pues aquí estamos. La verdad es que se nota que por aquí no pasa la corriente del Golfo, precisamente. Está bastante fresca, pero qué pinta tiene. Madre mía, nos han dejado aquí 30 minutitos, porque ya se van acabando nuestras 4 horas y media aquí, y todo el mundo se ha venido a bucear. ¡Gracias! Una de las cosas que más sorprende de las mañanas en Cayo Hueso es el cacareo constante de los gallos. Estos animales llegaron a Cayo Hueso en el siglo XIX junto a la inmigración cubana. Con el tiempo se fueron multiplicando y ahora son una parte integral de la vida cotidiana de la ciudad, una especie de mascota no oficial muy querida por todos. Cada año se celebra un festival dedicado a estos animales llamado Fantasy Fest, donde se realizan concursos de disfraces y se honra la presencia de los gallos en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¿En qué pueblo, ciudad o paraíso exótico no ha estado alguna vez el famoso escritor Hemingway? Pues en Cayo Hueso, además, residió, veraneó y escribió, así que la visita a su residencia es una excursión muy típica que no nos quisimos perder. ¡Gracias! Ernest Hemingway se mudó a Cayo Hueso en 1931, buscando un lugar tranquilo para acabar de escribir Adiós a las Armas, y acabaría viviendo aquí ocho años. El autor dijo sobre Cayo Hueso que era diferente a cualquier otro lugar en el que hubiera estado, y el mejor lugar del mundo en cualquier momento, cualquier día del año. La casa de 1850 es una joya arquitectónica de la época, pero lo que más interesa al visitante no suele ser la historia o el edificio, sino los gatos polidáctilos. Hemingway tuvo por mascota un gato con más dedos de lo normal, y sus descendientes, unos 40, todavía viven aquí. Muchos de ellos tienen 6 o 7 dedos en sus patas, y son una de las mayores atracciones de Cayo Hueso. Este ya no me deja irme de excursión. No es que este sitio sea una trampa para turistas, pero desde luego no es el punto más al sur de los Estados Unidos. Esto no es una isla, es un Cayo. La verdad es que Hawái está unos kilómetros más para allá, pero aún así dentro de Cayo Hueso hay un punto en el Parque Natural que está más al sur que esta polla de aquí. Para terminar el viaje, disfrutamos de uno de los fantásticos bares junto al puerto, el Hull Shell Row Bar, un lugar muy popular desde los años 70. Lo más típico aquí en Hawái, la gente le gusta los mariscos, que es muy popular acá, y aquí en Cayo Hueso la gente le encanta los opciones, los camarones, pescado de séctora, pues muy buenísimo. Junto a los muelles hay muchos otros establecimientos con comida fresca y menús que van variando según la pesca del día. Son lugares perfectos para mezclarte con turistas, locales o pescadores. Y también para coger fuerzas para emprender el camino de vuelta. Nos toca seguir de ruta, así que nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo y si quieres echarnos un cable, déjanos un like, comparte el vídeo y dale a la campanita. Muchas gracias y hasta siempre viajeros y viajeras del mundo.